¡Suscríbete al canal! Este juego imagino que se pueda entrar Había como un sitio, mirad, por aquí hay como Lo que se puede entrar Entré y saqué una foto a Al eso, ahora voy a hablar con Tauro A ver qué tal, ah, no sé si me han engañado Los ojos, pero me ha parecido ver que Este día se las subía, Slink Mira esto Pero, ¿qué? No, imposible ¡Pai! ¡Karel! ¡Mirad esto! ¿Con qué este es el interior de las lunas anuales flotantes? ¡Rayos! Se puede observar el grado perfectamente Parece que termina algo escrito en alfabeto Zonon Al igual que los demás lunas anuales Tauro Tauro Vamos a ver si consigo descifrarlo A ver Promesa Celda Escribo mi nombre Mineru Sabia de la llave escondida Sureste Confío Futur Deseo Derrotar Rey demonio Eso es todo cuando consigo leer No entiendo que pone justo después de sureste Pero parece que Mineru es el nombre propio de alguien Esto nos confirma que el nombre de las avias es Mineru Increíble No figuraba nada al respecto de los demás grabados Es muy interesante también que se le hicieron a Celda y al rey demonio ¡Exacto! Esa información lo cambia todo ¿Qué ocurre, Pai? No, nada Es que estaba pensando en lo que viene después de sureste Pauro Me pregunto si podría decir Tierra de los dragones ¿Eh? Pues ahora que lo dices Tiene otro sentido del mundo, Pai Podrían representarse perfectamente como al sureste En la Tierra de los dragones ¡Buen trabajo! ¡Gracias! Ya sabía que tanto estudiar el idima a Zoran Acabaría dando sus frutos ¡Buen trabajo! ¿Eh? ¡Esto, ejem! ¿Qué es exactamente esa tierra de los dragones del sureste? Me pregunto si podría aludir a Farone La región subtropical del sureste iliano Ahí se encuentran las lunas de Zoran Y si no lo recuerdo mal Elías había diseños de forma de dragón Al parecer en ningún otro lugar se han visto lunas similares Tiene que ser eso Sin duda Debe referirse a Farone O Farón Sin duda Las lunas de Zoran encajan perfectamente con esta pista tan Críptica ¡Qué gudo del escaril! ¡Buen trabajo! Ah, perdona Tauro Estaba sumido en mis pensamientos ¿Qué has dicho? ¿En serio? Digo que es muy probable que el texto del grabado se refiere a las lunas de Zoran No, eso lo había oído No, eso lo había oído Pero sabe lo que habéis dicho justo después Algo sobre buen trabajo y tal Ah, claro, Karim Me refería a que has hecho un gran trabajo al deshidratar las pistas Entonces no te había oído mal Me has alabado No me lo puedo creer Al fin llega el día en el que el drag me da la lugar a poner bien en el peor No pienso limpiar las orejas en un mes Eh, vale Al hilar todo lo que está escrito en este grabado Edith y desfrarlo Se deduce con probabilidad lo siguiente Link En las unas zonas resituadas en el suroeste de Uru Le hallaremos algo Eso guarda relación con la sabe Mineru Con el rey demonio Y con quien comparte nombre con la princesa Zelda Qué gran día para la ciencia y la investigación Ese es un gran descubrimiento Obviamente, nada de esto habría sido posible sin tu colaboración Así que cuentas con nuestro agradecimiento Uf, tengo que tragar Eh, y ahora debemos ponernos en marcha cuanto antes para llegar al fondo de todo esto Y me gustaría que también querrías apuntarte al viaje, eh Karil Pues, claro que me apunto No me lo perdería por nada del mundo Estupendo Bien, para llegar a las zonas de Zoron Debemos dirigirnos al suroeste de la aldea Eso, ahora tenemos un camino para investigar desde la atalaya de la meseta de Popla Muy próxima en las zonas Partamos en post de la verdad Unas de Zoron, allá vamos Ah, pues ahí se quedó solo Qué rápido se han marchado Espero que tengan mucha suerte en su viaje Quiero seguir estudiando las zonas de Zoron Hasta estar al mismo nivel que vosotros Aunque no me quito de la cabeza ¿Cuál puede ser el paradero de la princesa Zelda? Aunque no me quede la menor duda de que Esté donde esté, se encontrará bien Como líder de la aldea Es mi debe permanecer en este lugar Así que yo no puedo hacer mucho más Solo me queda rogar para que la princesa regrese con nosotros muy pronto Bueno, chicos Estoy ya orgulloso porque ya terminó las cuatro veces y viernes Y eso, básicamente Sí Bueno, ahora vamos a la quinta sabia Y me voy a crecer la chica porque Mineru, solo el nombre de chica Aunque no lo sabemos Tú eres Karin, ¿no? Sí, Karin, pero de Tauro Ah, ya que sé Eh, ¿de serio? Ah, tú también andas por aquí, eh Sí que te debe interesar Interesar por la circulación de los Zoron Entonces te daré la bienvenida como es debido Este es nuestro acampamento provisional Desde donde investigaremos Puedes tomarte la libertad de examinar todo cuando te apetezca Sí, ya sé que no sé nada del otro mundo En comparación con, eh Esta impresionante atalaya Pero hacemos lo que podemos En lo sucesivo usaremos, eh Este punto como la base para nuestras ideas y venidas Si buscamos, eh Si buscamos a Tauro Se han ido ya a las urnas de Zoron Eh, por lo que, por lo que dijo Iba a comenzar mi estancia en los alrededores del lago Draco Eh, si te dirigiste al sur Oeste, llegarás a las urnas de Zoron Me pregunto si allí habrá información sobre el tal Rey Demonio o la princesa, eh Como se podía leer en las urnas anuales Eh, me gustaría huerme manos a la borra de inmediato Pero, ay Estoy molido después del trabajo que me he dado Establecer el camamento Eh, creo que antes voy a descansar un rato Tauro no comprende lo que es el casarse Bueno, pues Tendremos que ir a Al lago Draco Aquí está De hecho, creo que aquí abajo justo Había Altar de Draco Eso Y que también hay como un trono de Draco O algo así Y me quede como que tienes Draco Pues mira Vamos a ponerlo aquí Que alguna parte del lago Draco estará Eh, vamos para allá Cogeré Esto y lo pondré aquí Eh, vale Pon en esta fuente Vale La pongo Quizás aquí Ah, vale Ahora sí Y luego lo puedo ir a coger Más bastante Gracias a ti He podido enviar mi poder A la gran efigie Tu ayuda será recompensada Topacio Vale Y ¿Me devuelves la garra? No Llegó de mirar Ah, mira Creo que Está mal Eh, oye Presta atención Últalmente Pasan cosas Muy raras En el bosque Ecolog Se encuentran A ver cerca Si, ¿sabes? Estoy bastante preocupado Por el tema La verdad Solo espero Que todo el mundo Esté bien Vale Ah, mira Pues ya Hola, Tauro ¿Qué tal? Le pregunto si Vale Pero Quiero saber ¿Qué hay aquí? Ah, mira Justo Mira en el cofre Yo soy muy De investigar Todo Loriga De la centella Vale Eh, voy a verlo contigo Anda Pero si has venido Después de lo que descubriste En las lunas andunales Esperaba verte por aquí ¿Y sabes lo mejor de todo? Que yo también acabo de descubrir Algo en este lugar Fíjate en esto El sitio es inconfundible Se trata de una revisión En el En el que figura un texto Que vino lo que se concebe también O quizá Solo es Un testamento De lo avanzado De la En parte Puedo descifrar Lo que pone Aunque resulta Muy complicado leer Podría estar haciendo un poema Aunque parece Que las palabras Encierran algún tipo De acertijo Permíteme que te lo lean En el que Viste las prendas De la centella Se ocultan Se ocultan Los dragones Del Del árbol Pescuezo Que franquean La gran Serpiente De Fautes A ver Dragón Dios Dragones Una gran serpiente Ahora que lo pienso Los enormes Pilares que adornan Estas Periós Daraco Como Una gran serpiente Pero dejemos eso A un lado Ahora Y tendremos De nuevo En el acertijo Déjame que Tenga el resto Dice Ofrece una Esfera energética La zona En el altar De la cola Las palabras Están claras Pero no sé A qué se refiere Exactamente Vale No sé Si hay que ponerla Aquí Igual Ahora lo hago Pero Aquí Ya Pues sí Seguro Fijo Puede ser Aquí Bueno chicos Me pegué Como No sé Cuantos minutos Ya Por aquí Paseando Y Es que fui Por el lado Incorrecto Vale De hecho Había como Un minelaguito Por ahí Y había que Ir encontrando Pues Cada parte De De esto Y Bueno Ahora sí Imagino Claro es que Pensé que solamente Era la pechera Entonces Bueno La loriga Creo que se llama Entonces Claro Yo Claro Dije Bueno No pasa nada Chicos Vale No pasa nada Ah vale Ahora sí Eso es lo que vi Antes Buena Fíjate, Karil Los reyes han alcanzado también este toro de dragón Un momento ¿Hay alguien en las uñas? ¿Y tú qué haces aquí? Vemos que los rayos de los astros de dragón Y hemos venido corriendo Menos mal que estás bien Jamás había visto semejantes rayos Y hasta me ha parecido que los ojos de los astros de dragón Se lo miraban justo antes de que los astros de dragón ¿Qué ha pasado exactamente? Cuéntanos en todo No me lo puedo creer ¿Con que el mecanismo oculto de las uñas Se ha disipado a las nubes Y ahora se pueden ver en unas uñas flotantes? Increíble Otro gran descubrimiento No me había... No, mejor todavía El descubrimiento del siglo ¿Y tanto? Me gustaría ponerlo a investigar de inmediato Pero no tengo más forma de llegar al cielo Llevas razón Pero ante un descubrimiento de este calibre De este calibre nuestro deber es informar Cuanto antes acudir Karil Me vuelvo a la medida Kakariko Quiero analizar todos los datos Que hemos recabado recientemente Sobre las uñas anubes flotantes Mi intención es poner por el sitio Todo lo averiguado Y entregar el Pertiente informe a Prunido Tú cae por la zona Investiga a fondo Debemos confirmar si hay un... No ¿Cómo? ¿Que me quede por la zona yo solo? Pues claro No podemos subir... No podremos subir hasta el cielo Pero seguro que hay montones de cosas por descubrir aquí Nuestro deber es investigarlas aquí Hasta resolver el misterio No me fallezcaré Y me siguen en solitario Con lo mal que se me da el trabajo de campo Aunque quizás sea mi ocasión de descubrir algo gordo Yo me encargo, te aseguro Me volveré al campamento El secreto de las uñas anubares Si, hay que tener un cofre en el tesoro Oye, hay que este Puedo coger esto, ¿no? Si Bueno, pasa Ahora Tengo que ir para arriba Ahora Bueno, chicos Algo de he matado las manos Pero en plan Super fácil O sea No sé que me pasa a mí Pero si me lo pongo a decir que lo hago Me parece como Imposible Pero que va Super fácil O sea No sé por qué me costó tanto la primera vez La verdad O sea Un par de flechitas bomba Y listo O sea No sé por qué me costó tanto la primera vez Vale Espera Antes de nada Voy a hacerle foto a esto No sé por qué no puedo mover la cámara Mira, bueno He hecho foto a un fantasma Y ya está Vale Tampoco quita tanto Ya más No destruye vida Así que me voy a poner La defensa Esa mía La La buena De 56 Vale, vale Es que pensé que destruía vida Bueno, la verdad que Menudo arma Más Chungu Tengo la verdad Es este Me quita solamente Tengo un cuarto de vida Pues Vale Ya A ver si puedo hacer una foto mejor Porque la verdad que la foto que le hice Es un poquito Penosa Vale Ahí Chungu A ver A ver Wow O sea Me salió Una de locos O sea Vale Venga Casi Bueno, casi no Me dio pero bien Ah bueno Ya está Ya está Ya está Qué fácil Y otro En plan Es que tío Se pasaron con las manos De que no sé qué Al final chavales Súper fácil O sea En plan Me bajé O sea Me subí al Al minisaliente Que había por arriba Hice la cámara lenta Como un montón de veces Con el arco Y con la bomba Pam 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 Se me gastó la stamina Y luego tuve que bajar Pero me quedaba Solamente Una mano Entonces claro Ya era Pum Ya está A ver Eso sí Era complicado Pero pues aquí La mano Pues eso Gracias por acabar Con ese bicharraco Que sepas que El árbol de Kut Espera en el bosque Cologen Vale Ir a visitarlo Vale Este lado Quería venir aquí Ah mira La esta Y la esto Vale Este lado Quería venir aquí Porque Quería Pues el esto Del dragón blanco Y leí por ahí Que El árbol de Kut Como que te lo facilita Más Pero no sé Ir a hablar con El árbol de Kut A ver Que tal Ah mira Que está guapo Ya La verdad Que preferiría Preferiría que guapo Estuviese en el Forte Vigia La verdad Que me gusta más A ver Espera Creo que aquí Hablo con él Ya A ver Aquí no A ver Espera ¿Dónde está? La cosa Esta ¿Dónde está la espada Maestra? A ver Ahí Pues en teoría Aquí podría hablar Con él ¿No? Aquí Hablado Vale Ah ¿Eh? Oh Si eres tú Te ruego que me disculpes Creo que acabo de tener Una horrible pesadilla No es que tú eres Quien me ha liberado De ese Ser tan desagradable Que me atormentaba Te agradezco de todo corazón Que te hayas tomado La molestia de ayudarme Gracias a ti He logrado recorrar La consisten La consisten A ver Espérate Que lo digo muy rápido La consciencia Pero dime ¿Cómo te encuentras? Ya transcurrió un tiempo Desde la última vez Que nos vimos ¿No es así? Si no fui a la memoria Fue cuando acudiste Aquí con la princesa La celda Para recuperar La espada maestra Un recuerdo Bueno, un recuerdo No sé Sé bienvenidos Princesa de Eidurule Y Dinilink El guardián De la preciada Espada maestra La espada Ha recuperado Su poder Es hora de que vuelvas A engañarla Muchas gracias Gran árbol de eco No es necesario No he hecho nada Para merecerla Una espada Una espada que se repara Tras sufrir daño Siempre sanará Por muy profundas Que sean las heridas Que haya recibido ¿Entonces aún puede hacerse más fuerte? La espada maestra La espada maestra Guau, que épico Pero, eh A ver, que más Pero, ya no pareces contar Con la espada maestra ¿Qué ha sido de ella? ¿Cómo? ¿Desconoces el paradero actual De la espada maestra? Comprendo Mas sigo percebiendo Su presencia en este mundo Sí, no cabe ninguna duda Aún está entre nosotros ¿Qué? Se halla aquí Con fuerza la presencia De la espada maestra En este punto ¿Qué explicación puede haber? Hmm Parece que la espada maestra Está en movimiento ¿Qué? Yo creo que logres alcanzar La valencia De métodos tradicionales Mas no por ello Deberías rendirte Hasta ir a su encuentro No me cabe duda De que la espada maestra También aguarda tu llegada La espada maestra Desaparecida Vale 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 ¿Dónde dice que estaba? Aquí Yo no lo estoy hablando mucho Pero bueno Eh ¿Dónde? ¿Aquí? ¿O aquí? Yo creo que aquí Si tengo una Mira Tengo una taralla La espada maestra Desaparecida No me es en mi Bueno Vale ¿Qué mise principal? No sé Porque Anda Mira Aquí está Ah Hasta costumbres abajo De donde Donde estaba Antes Madre mía Ahora sí que llego De sobra Por favor Es que antes No sé si lo habré puesto En este vídeo Si me olvido O en el anterior vídeo No sé Porque Bueno Lo grabé todo seguido Pero no está editado O en el canal Yo grabo Pues como escenas Y luego ya Si eso Las junto O digo No Para el siguiente vídeo O lo que sea Pero Oye Ahora cuidame O Entonces no sé No sé si Cuando fui a intentar Coger las programas O sea En este mismo vídeo O sea Lo habréis visto En este mismo vídeo O En un anterior O sea Bueno Ya lo habréis visto Seguramente Así que Así que Así que bueno Eso Y que Y claro Cuando fui a Intentarlo Como habréis visto Estaba muchísimo Más arriba Madre mía La música Un poquito alta Espera Ahora Es un poquito alta La verdad Bueno Bueno Esto Tendría Tiene que Diga Rocas dracónicas Es lo que No sé Voy a mirar por aquí Y si tenía Rocas dracónicas Que no sé Por qué sirve Será para funcionar Con armas Como Todas Ah mira Aquí está Rocas dracónicas Del dragón blanco Perfecto Rocas dracónicas Rocas dracónicas Y creo que En la de atrás Había también No No había Ninguna Eh Vale Cogemos esta No sé Si va por aquí Ah que en realidad Eso sería más bien Solamente por Por funcionar Digo yo O sea No creo que sea más Bueno Eh Vale Ah mira Las programas Estas aquí Ahora bien Es preciosa Vale Vale A ver si Me gustaría cogerla Lo que pasa es que Quiero una cosita Antes Es que antes Cogí unas Como no sé Si sabrá Ya Ah sí Mira Bien Yo puedo mejorar La espada Del elegido Nueva Como se llame Les digo ahora Como se llama Se llama Túnica Nueva Nueva Túnica del elegido Eso Vale Pues vamos a sacar La espada maestra La espada maestra ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Aquí no me alcanza La ¿Qué? ¿Qué? A ver si tengo Las tres barras Vale Fue como Joledí tarde Claro ¿Qué? 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 Ahora sí Me dice No tienes mucho Contrero de vigor Tengo unas tres Es barras Es como Ay no sé Como van a usar Pero Madre mía Ah vale Dos barras Enteras Que sigo mantiendo Por ser razón ¿A dónde va? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Sacarto! ¡Sacarto! ¡Wow! Link... ¡Lin-Link! Tu preciada hoja, la espada maestra, es lo único capaz de destruir al Rey Demonio. Por su culpa resultó dañada Sin embargo, un largo letargo la reparará Esta vez debes vencer al rey demonio Para ello, la imbuiré de un nuevo poder Tú eres nuestra última esperanza Ojalá en el futuro estés para que regrese a tu mano Pero sé que es Cielda por dentro O sea, me la sabrá lo que es Cielda, pero no sé Ojalá en el futuro estés para que regrese a tu mano Ojalá en el futuro estés para que regrese a tu mano Espada maestra Legendaria espada estructura del mal, extraída del lagón blanco Tras supersar el daño sufrido, su hoja permite un sagrado brillo capaz de hacer frente al rey demonio Vale Imagino que aún así, aún sin tener la espada Imagino que podrás vencerle igual Lo que pasa que a lo mejor, no sé Pues... Vale, lo que pasa que a lo mejor puedes No sé Bueno, tampoco te saldría esta cinemática Por lo tanto... Da igual Pero esta voy que te lleven al punto justo donde la llevas hasta el futuro Esta voy Bueno, ahora mismo voy a ir a la granada A la grande haba Eh... A cualquiera de ellas Yo que sé A esta Para... La túnica del reyido La nueva túnica del reyido Me voy a borrarla Bueno chicos, espero que os haya gustado el video sobre todo el detalle Suscríbeteos al otro video y así que hasta otra Adiós Me acuerdo de despedir pero no hice intro ni nada Pero bueno No pasa nada Chicos Let the darkness take control Darkness take control Dead of the night Let the darkness take control . And mitad Noblen Son OOK Vamos네요 Ma Voimos 米 Estamos tone let enses